a Dios como un bombero o como un policía cuando tenemos necesidad ahí si llamamos ayúdeme que venga la ambulancia pero cuando estamos bien no invocamos a Dios nada entonces en las buenas y en las malas tenemos que alabar el santo nombre de Dios ¿cuánto dicen gloria a Dios? así Dios van a bendecir Dios bendiga a la directiva especialmente a esta hermosa familia, a mis hermanos también pido un fuerte aplauso, un fuerte aplauso en especial que se van a cumplir 15 años Gladys también un fuerte aplauso a nuestra hermana Gladys 15 años oh Dios mío tienes mucho por delante también Dios se van a bendecir al ministerio de alabanza ¿y qué gota hermanos? bueno pues sí, siempre con ganas de ejecutar y alabar el santo nombre del Señor y también Dios se van a bendecir a los hermanos que a través de este medio de comunicación Dios se van a bendecir también dijo un momento pues la bendita palabra de Dios ¿cuántos quieren escuchar palabra de Dios hermanos? ¿cuál es la Biblia en esta noche? pues mejor no van a tocar bueno los hermanos están a completar dicen los hermanos pero en esta noche cojo un mensaje diferente porque Necatshok va relacionado a la vida de la hermana Gladys entonces ella es una joven una adolescente catamales etapas de la vida que cuando nacemos hermanos nacemos chillando llorando y y cuando lloramos nos dan leche pacha y luego cuando van a crecer ya nos volvemos niños y ya ahí dejamos la niñez pasamos a la etapa de la adolescencia la juventud y ese ahí donde van a sufrir cambios psicológicamente y emocionalmente entonces debido a estos cambios muchos no pueden manejar la vida y de hecho hermanos si no dependemos de Dios por eso dice la palabra de Dios que permanezcan en mí porque sin mí nada pueden hacer Jesús permanezcan en mí sin mí nada pueden hacer entonces esta frase sabia que dijo el maestro y es algo muy importante que Dios tiene que ser presente porque el hombre a veces en su propio orgullo dice yo puedo y como también psicológicamente nos meten en la mente tú puedes si puedes si puedes yo si puedo yo si puedo pero sin la ayuda de Dios y de repente nos damos cuenta en caír señor pude pero tomando camino equivocado por eso pero muchas veces la gente parece para el hombre camino correcto pero es camino de muerte dice la palabra de Dios un momento van a explicar sobre tres cosas pues no sin antes se pueden usar mascarilla hermano o al ley con mascarilla porque hay una hoja que se me dio entonces por eso pregunto si ah bueno pero si se puede si porque porque si no me cuento no van a respirar hermanos un fuerte aplauso en esta noche porque vamos a escuchar palabra de Dios shinktuxke los hermanos porque hay hay ciertos reglamentos y cuando hay reglamentos no es así nada más bueno katamandica hay un semáforo rojo no podemos pasar porque es riesgo cuando hay una cosa que dice tóxico no podemos tomar porque es peligroso entonces todo reglamento es muy bueno por eso shinktuxke los hermanos en esta noche tres puntos muy importantes de la vida de todo ser humano especialmente la vida de nuestra hermana Gladys que apenas ria tajin el mundo y que muchas veces no puede tomar una simple decisión por más simple que sea no es fácil de tomar una decisión por eso el primer punto se llama honrar a Dios el segundo se llama honrar a padres y el tercero se llama honrar a sí mismo cuál es el primer punto hermanos primero es honrar a Dios y el segundo honrar a los papás y el tercero honrar a sí mismo estos tres puntos que Dios me va a practicar estás hecho mi hermano hermano joven y hermana señorita que me estás escuchando en esta noche estos tres puntos bien aplicados en la vida te digo que vas a llegar y a tener un éxito en toda tu vida cuánto dicen gloria a Dios entonces de acuerdo a la escritura en el libro de Eclesiastes en el capítulo 12 en el versículo 1 y esto va para todos los jóvenes si hermanos y los que más pongamos mucha atención pues lo que dice la palabra del Señor en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo crean hermanos acuérdate de tu creador en el tiempo de tu juventud antes de que lleguen los días amargos y los años en que debas decir no encuentro placer en ellos palabra de Dios una primera orientación o advertencia es acordarnos de él ahora la pregunta es en que sentido como sería la explicación acordarse de él por ejemplo es que yo me acuerdo de él el diablo también se acuerda de Dios sabían ustedes el diablo también creen en Dios sabían ustedes el diablo cree en Dios por eso tiembla pero a veces los cristianos dicen que son cristianos creen en Dios pero no tiemblan ahí está el pecado y van tocando el pecado no tiemblan tiene más fe el diablo que los cristianos amén entonces acordarse de Dios este querido hermano tenemos que dar en primer lugar a Dios en todo antes de que este es mi vida ahora te pregunto si eres tan dueño de tu vida porque hay mucha gente que en aquí hermanos que dicen hermano busquemos al Señor ah tú sí vaya porque tienes tiempo yo no tengo y además yo soy el dueño de mi vida nadie puede obligarme y aquí vienen unas cuantas preguntas para aquellos que se creen tan dueños de su vida hermano te crees tan dueño de tu vida sí muy bien cuántos cabellos tienes en la cabeza hermanos eres dueño eres dueño de tu vida cuántos cabellos tienes acá sabes yacubina ya respuesta entonces no eres dueño de tu vida ¿verdad que no has contado? por eso nos equivocamos en decir ah es que a mí nadie me obliga porque yo soy muy dueño de mi vida y voy a hacer de mi vida lo que a mí me dé la gana eso es la respuesta de muchos y por eso hay un gran santo de la iglesia que escribe una frase dice el inteligente anota la palabra de Dios y el más inteligente memoriza la palabra de Dios y el súper inteligente vive la palabra de Dios ¿cuál punto estás tú hermanos? dice que el inteligente anota la palabra de Dios el más inteligente memoriza pero el que es súper inteligente solo tú te das esa respuesta ¿amén? bueno entonces dice a todos los jóvenes yo no sé si hay jóvenes en esta noche quisiera ver a la juventud hermanos a jóvenes y los demás ¿verdad? que ya son mayores y también en Gashach hay una buena noticia de que hay nuevos servidores para esta comunidad ¿verdad? Rien en Agosto no van a cumplir mis 12 años de tener vida en el Espíritu o sea ahorita ya me siento viejito pero cuando recibí mi vida en el Espíritu hace 12 años todavía hermanos hermanos ¿de verdad te sientes capaz de llevar esto? Rien yo por mi propia cuenta no pero con la ayuda de mi papá sí esa fue mi respuesta porque los hermanos hermano eres tan patojo todavía no te has casado la hermano te da cuenta eso me dijeron muchos y no todo gracias a papá Dios pero aquí viene la primera versión de acordarse a Dios en el tiempo de la juventud porque hay tiempos malos ¿cuáles son los tiempos malos para un joven mi querido hermano? ahí vienen los vicios hay mucha juventud que vive en vicio un joven que tiene vicio en plena juventud ay Dios mío que futuro va a tener siendo padre de familia ya sigue siendo de bolo siendo madre de familia sigue siendo la misma chismosa y la misma novelera no ha cambiado nada si novelera de señorita se casó siguió siendo novelera enciende su televisor ay mi amor búsqueme mi canal y que canal miras mi amor a mi telemundo de verdad telemundo y eso que es es que telemundo te apasiona te seduce todo empiezan a decir y cual es su programa es que a mi me gusta ver marido en alquiler ahora si no la santa diabla diabla se va a volver esa pobre por ver tanta novela hermano amén por eso cuando uno es cristiano hermano tiene que escoger sus programas no tenemos que ver cualquier programa miro hoy en día en internet cuanta juventud viendo cochinadas a diario videos pornográficos a diario que significa eso esos son los días malos por eso nuestra hermana Gladys eres una flor en el jardín del señor pero te tienes que cuidar por eso tienes que pedirle mucho al señor porque Dios nos van a agotar hermano nuestras fuerzas se agotan tenemos que pedirle mucho al señor el plan de Dios para el hombre cuando Dios creó el hombre y la mujer cuando llega el señor hagamos al hombre y nuestra imagen y semejanza para que para que se acuerdan de nosotros para que nos adoren para que nos alaben y también disfrute toda la bendición que ya hice ese es el plan de Dios pero porque el hombre hoy en día pasa sufrimiento mi querido mi querido hermano a Dios jamás le gustó la muerte a Dios jamás le gustó ver al hombre sufriendo hermanos es que el plan de Dios no fue así hagamos al hombre y nuestra imagen y semejanza para que vaya a sufrir en la tierra así dijo Dios no ahora porque hay mucha gente pasan sufriendo a diario por qué no van a sufrir hermanos a causa de de la desobediencia eso es a causa del pecado por qué sufrimos por qué hoy en día hermanos por el pecado de la desobediencia cuando Eva y Adán cayeron en pecado original Dios dijo pueden comer todo el fruto de estas plantas menos este otro que está acá menos y eso es lo que hoy en día pueden hacer esto menos esta clase de pecado 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 pero que dice mucha gente es que es más sabroso el pecado pero las consecuencias van a ser súper amargas si te sigues comiendo el pecado sabroso por eso la palabra de Dios antes de que lleguen los días malos hijo mío acuérdate de tu creador pregunta hermanos ustedes son hombres y mujeres de oración que dígame amén verdad que no todos respondieron cuántas veces oran ustedes una vez si estás muy pobre si oras dos veces estás medio pobre si oras tres veces ya estás mejor porque la oración de Daniel fue tres veces Daniel también era un joven pero Daniel era extraordinario porque estaba a la par del rey y ellos eran tres ministros y dice que cuando hablan ellos no le llegan a la sabiduría que tiene Daniel Daniel dice que cuando todo el pueblo escuchaba todo el pueblo querían escuchar a Daniel por qué porque dice que Daniel oraba tres veces al día por eso mi hermano si eres un cristiano eres un cristiano muy pobre si oras dos veces estás orando por cumplir por cumplir ay mamá otra vez tú no solo que voy bien con mi chat ay Dios que hacen los chicos hoy en día y dejan su mensaje esperame un ratito solo voy a orar un momento así dice mi papá como molesta orar para los jóvenes hoy en día es molestia querido hermano joven si sigues en estos pasos de que la oración es molestia para ti me vas a contar de aquí a 10 años que frutos vas a tener en tu vida y me lo escribís si pero si en este momento teniendo 10, 8 12, 15 años empiezas a orar de corazón al Señor le agradeces de tu vida todos los días y en todo momento me vas a escribir de aquí a 10 años que frutos te va a dar la oración ¿cuáles frutos de la oración hermano? pero a muchos no les han dado frutos ¿me juntan frutos? ¿por qué me juntan? a orar mamita porque querían a hija no orar mamá por ahí apurémonos el problema Padre Hijo Espíritu Santo ay Señor Jesús Mateo Madre Virgen María Mateo Padre Hijo Espíritu Santo ya está mi oración una oración que no sirvió para nada en medio minuto ay Dios a pantalón al revés hermanos a pot al revés también o parzal hermanos así nos pasa muchas veces los cristianos cuando hacemos las cosas sólo para salir del paso y me encantan las cosas por salir del paso hagamos las cosas bien hechas ¿cuántos quieren hacer las cosas bien hechas con Dios hermanos? ahora la cosa es de que si hacemos las cosas bien hechas ¿para quién es el beneficio? ¿para el vecino? para mí mismo y para ti mismo hermano ¿sí? ahora después van a envidiar la vida de otro el hermano tan creído le va bien ¿por qué estás envidiando? si él está pidiéndolo al Señor y no la palabra de Dios dice en Mateo 7 7 pedidme y hallarán toquen les abrirán muchos están en oración pidiendo pidiendo y cuando hayan una bendición enorme y ahí vienen los envidiosos tan creído el hermano no sabes cuántas veces ha pedido al contrario para ti mi hermana Gladys sé una señorita de oración de oración aunque por más mi hermana tan a cantar tan a afinar es mejor que ores que cantar afinado cantar afinado también es bueno pero es mejor orar que cantar afinado conocí a un gran siervo de Dios que no van cantar lleva como 10 producciones 10 volúmenes en su disco pero el ministerio están en nota fa y él canta en nota re están en si bemol y él canta en sol o en la ni siquiera lleva la nota pero le pregunto hermano esa no es la nota que cantaste pues no es que yo no escucho dice nunca logré escuchar la música pero los hermanos me siguen invitando como es eso y hay grupos del ministerio de la alabanza que cantan bien afinados que cantan re bonito pero ni una invitación tiene ahora el otro me dijo el siervo hermano yo paso en ayuno delante de Dios dos tres días hasta siete días no soy el cantante tan afinado pero mi vida de testimonio ha bendecido a muchos y muchos hermanos cuando te hermano van a cantar y se ponen felices se ponen alegres ya viene el hermano a cantar otra vez aunque el ministerio de alabanza una nota y el otra nota pero ahí están los hermanos porque la renovación carismática antes hermanos danzaban bailaban sudaban en la presencia de Dios verdad que así era el carismático antes hermanos y Ucamac cuantos ya sudaron cuando cantamos ay Dios frío tienen los hermanos mucho tío hermano mucho tío quieren que los hermanos llegan a backboard porque donde se fue el calor del Espíritu Santo ¿por qué antes solo con una guitarra este es la gente que alaba al Señor la mano arriba la mano bajo moviendo de lado a lado y cuando el cantar dice pero ¿quién es el que vive? Cristo es el que vive y saltan los hermanos y ahora nada sin suplujo en querer ¿por qué? porque hace falta presencia de Dios y hace falta el toque del Espíritu Santo ¿por qué? porque ya no oramos a Dios como debe nuestra oración está muy pobre pero ¿caban a orar como debe ser? ahí vamos a ver hermano esta si es renovación carismática pero tenemos que orar así como estamos no vamos a levantar la comunidad ¿cuántos dicen amén? en vez de levantar decrecemos ¿por qué? porque no hay oración y no dice la palabra acuérdate de tu creador antes de que lleguen los días malos y cuando lleguen los días malos ahí sí hermano hoy sí voy a orar hasta ahí sientes la presencia de Dios cuando estás en el hospital tenés COVID hay Dios que da total que da todo Dios Karina cuando te llega el día malo ¿por qué somos al revés? ¿por qué no en este momento cuando estamos sanos? cuando comes bien te ves bien ponchudo hermano cachetudo te ves ¿por qué no alabamos a Dios como debe ser? ¿por qué cuando estamos malos tenemos un problema? estás pasando malo cuando estás bueno ni siquiera nada y a Astroch Catedral chizum y a JT chizum y cuando pasas momentos malos ay Dios mío aquí está el Señor Padre Hijo Espíritu Santo cuando pasas malo pero dice Dios acuérdate acuérdate de tu creador en todo momento y en todo tiempo especialmente ahora que eres joven acuérdate acuérdate ¿cuántos te dan aplauso la palabra de papito en esta noche queridos hermanos? ¿cuántos dicen gloria a Dios? viene esto para los jóvenes nuevamente Eclesiastes 11.9 por eso acordarse de Dios honrar a Dios es el primero joven alégrate durante tu juventud y encuentra la felicidad sigue tus deseos y realiza tus ambiciones pero no olvides que por todo esto Dios te juzgará aparta de ti la tristeza y aleja el sufrimiento de tu cuerpo porque juventud y cabellos negros no durarán palabra de Dios a Dios jamás le gusta ver a un hijo hermano triste de caír ¿es que es un hermano? 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 a Dios no le gusta ver a un hijo así nos pasa esto por supuesto pero que tenemos que hacer hermanos pedirle a Dios y por eso coca servidores y por eso nos tenemos que apoyar dentro de la comunidad como equipo para que nos puedan fortalecer ¿que hermano? Pablo cuando estaba en la cárcel empezó a ponerse triste o alegre Pablo y Silas dice que llegué para cárcel y encadenados ay Silas ¿por qué querés que han Silas? ¿ja Pablito? escucha allí Pablo así pasaron ellos ¿por qué o que más querían que hay hermanos? ¿por qué somos así? ¿verdad que tenés miedo? Pablo estando en la cárcel dice encerrado y encadenado pero ellos oraban y alababan a Dios ¿cuánto dicen amén hermanos? pero Dios nos cuesta ¿por qué? porque no estamos yendo del Espíritu Santo hermano si tuviéramos el mismo nivel de la llenura del Espíritu Santo como Pablo tenía hermanos ay Dios mío Pablo empezó a cantar ¡Rietitcochpajon bueno y a vida hermano! estaban a cantar a Dios y por eso dice un gran teólogo en medio de la tormenta cántele a Dios un himno en medio de tu tormenta cántele a Dios mi amor perdimos el carro nos adiccidentamos si muy bien no nos pongamos tristes vamos a alabar a Dios ¿qué es y no nos ha alabar a Dios hermanos? no nos ha alabar a Dios no nos ha alabar pero no nos ha alabar a Dios ya nos ha alabar mejor Dios porque van a cantar esa es la actitud de un cristiano con la llenura del Espíritu Santo y si se van a perder miles hoy en día hay hermanos que por esta enfermedad del COVID han gastado miles hasta pagando medio millón y se murieron se compra la vida no y hoy en día no nos asustemos ya están marcados los que tienen que morir en este tiempo de pandemia ya están marcados y los que no aunque porque no estás marcado para irte todavía pero el que ya está marcado aunque gaste medio millón y tanto no está marcado para irse y se va no puedo yo comprar Señor dame otros cinco años tenés doscientos mil papito dame otros cinco años no se puede nuestra vida y el tiempo de Dios es perfecto ¿cuántos le dan aplauso a ese Dios Padre Hijo y Espíritu Santo hermanos joven hermano el Señor nunca le agrada eso y cuánta gente hoy en día hoy en día y hasta me llevarte bien ay Dios mío neurotropas para farmacia ¿por qué? ¿por qué papá es que tanta cosa tú no sabes cuando seas grande vas a saber ¿por qué te llenas de preocupación? ¿acaso no dice la palabra de Dios pues si tienes tanta preocupación pon en las manos del Señor tu preocupación porque llevas preocupación es inútil Padre Pío sexto dice la preocupación es inútil mejor reza que es mejor la preocupación es inútil rezar es mejor no pero preocupación moderada equilibrada no en exceso porque si no te vas a padecer de nervios hermano te vas a padecer de muchas enfermedades incluso ¿cuántos padres de familia hoy en día hermanos tienen la vergüenza porque los hijos son desobedientes ¿sí? ¿por qué hermana? es que cada rato pero estás orando por él y no es así cuando los hijos son desobedientes hoy en día son pocos hijos que son obedientes yo no sé que son obedientes y siempre sigan orando por ellos porque hay muchos hijos que ya no están obedeciendo a sus papás ellos son los que mandan en casa ya no son los papás papá ¿me vas a comprar un teléfono de tres mil o me voy de la casa? el hijo te está mandando hermano mamá ¿me das permiso para chatear o si no busco trabajo por ahí y me voy? ¿quién toca seré por ti Dios no y escúchenme bien hijos si quieren mandar a sus papás después no se sigan quejándose y después no regresen llorando y después no regresen suplicando perdón papá perdón mamá porque lo que siembras cosechas ¿cuánto dicen amén? por eso guacamar y es charajón cajón con copoj alégrate durante tu juventud y te van a encontrar la felicidad aparta de ti toda tristeza hay mucha juventud hoy en día hermanos ya no quieren no se aceptan como tal como son como Dios les hizo se sienten triste por eso porque Dios me hizo tan moreno yo quisiera ser canche y nekmapa harina cal no se que cosa le agarran y empiezan a repellar porque te conocí moreno o morena si pero ahorita soy canchito ¿por qué? porque sintió tristeza porque no era canche y los otros que son bien canches compran una tinta en la farmacia porque el pelito es amarillo amarillo y se pintan de negro no quieren volverse canches y los de pelo liso hermano Rigo y sigue siendo colocho es porque es colocho original si parece al gran compositor músico Mozart se parece al hermano Rigo y es músico también si pero es es colocho original pero muchos hoy en día la juventud no se aceptan como son y sienten tristeza es que yo quisiera ver como tal artista y como tanta novela yo quisiera ver como la gatita en la telenovela es que ella es bien delgadita y como yo 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 no no yo por qué porque dice que quiere bajar de peso que locura no te aceptas como Dios te hizo y el que es delgadito delgadita Quiere tener gordura Come y come y come y come Quiero campero Que quiero pizza No se aceptan como son El que es de baja estatura Quiere ser alto Se compra unos taconones así Y cuando Por jirafa Es que la nueva moda No es de que sea la nueva moda Lo que pasa es que sentiste tristeza Por eso quieres fingir Otra persona Pero el que es hijo de Dios Es agradecido tal como es ¿Cuánto dicen amén hermanos? Denle fuerte el aplauso a Dios Por eso matimaste mis hermanos y hermanas Hoy en día el mundo moderno Como hacen los artistas Que se inyectan hormonas Que tanta cosa se hace Un montón de cosas Natar Chihuahua El famoso Michael Jackson Era moreno Y después se hizo Blanco Y otros quieren hacer eso también No Pero yo como hijos de Dios Cada aceptar Hermanos Ahora nos miramos Pero bien chulos Y chulas hermanos Yo cuando me miro en el espejo Hermano Ala papito Que chulo me hiciste Porque me amo como Dios me hizo Y también amo la creación de papá Dios Que Él es perfecta en toda su creación Amén Amén No No es necesario No metas tristeza en tu cabeza Ni en tu corazón Es más bien Es más bien Talla alegría y gozo Para servir el santo nombre de Dios ¿Cuánto dicen gloria a Dios hermanos? Muy bien Pasamos al segundo punto Porque si mané Manashta hermanos en el Señor ¿Cuál es el segundo punto que dijimos hermanos? ¿No te chihuahua? Honrar a papá y a mamá Esto viene Para los jóvenes Y también para los que tenemos papá y mamá aún Efesios capítulo 6 En el versículo 1 Dice el apóstol Pablo 6.1 en Efesios Hijos Obedezcan a sus padres Esto es lo justo Honra a tu padre y a tu madre Y es el primero de los mandamientos Que vaya acompañado de una promesa Que seas feliz Y goces de larga vida en la tierra Palabra de Dios ¿Qué nos dice Dios hermanos? Queridos hijos O todos somos hijos hermanos Quizá muchos se llaman Y cotachiqui papá y mamá Pero ¿Qué dice el Señor? Obedezcan a sus padres Obedecer Tiene que ser Yojnk'an los mandados De los papás Mayeta Papá Anda a traerme una Pepsi Papá Anda a traerme una recarga Papá Prestame tu carro Papá Me llevo la moto Y el pobre papá Pagando tuc tuc O si no a pie va ¿Por qué? Porque es que si no le doy al hijo Se enoja Y si no le doy Ya en la tarde ni quiere comer Es que si no le doy Después viene a rematar con la mujer El hijo está mandando Mamá ¿Viene a ir para el colegio? ¿Iba para el colegio? ¿A ti es para el colegio? ¿Qué es el colegio? Opa Mirador Opa Mirador Opa San Jorge Está tomando fotos Con unos amigos allá Pero no es que para el colegio De pobre De hermano Puede ser Con venta de tortilla Puede ser Con comedor Puede ser Con clase Pero ¿Qué es el colegio? ¿Qué es el colegio? ¿Qué es el colegio? ¿Qué es el colegio? ¿Cómo está la cosa? Aquí la cosa está al revés ¿Por qué? En la noche Whatsappiando Facebookeando En Instagram En YouTube Redes sociales En la noche Están haciendo una lucha Y en la cama Padre bendito hermano Jóvenes Mejoren esa actitud Porque si necesitan Seguir ¿Qué recompensa? ¿Qué bendición Van a tener? Porque dice la palabra Es el primer mandamiento Que va acompañado De una promesa ¿Y cuál es la promesa hermanos? El primer mandamiento Dice la palabra de Dios Para que seas feliz Y que goces De una larga vida En la tierra Pregunto ¿Achquichken rajón Cuando traje a vieja hermanos? Nadie ¿No se cuenta? Bien hermano ¿Verdad que nadie? ¿Qué es el colegio? 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 también sirvió germano en cajón que van a tener esa promesa seamos obedientes pues hoy en día hermano felicito a las jovencitas que cuando se casan se casan de acuerdo al mandato de Dios y se casan también de acuerdo a la autoridad de papá y mamá porque hoy en día que hacen las muchachas si son como narcho bicra cos son para que te barco pochma con jita cha cha y quien sabe a saber pala mamá arcos y ayúna el ca que la chile y que la chile bach chine se borre ya mamá arcos shlík ahuál mashlík ahuál mamá arcos nukyachkiriya shlík ahal ríj barman si hoy en día cuánto de eso hay muchachas que ya no respetan y muchachos que ya no respetan mentirosos, esos son diablíos esos son pequeños diablitos ¿por qué? porque con la astucia y usan la mentira ahora mi querido hermano joven no perdamos el respeto si Dios nos va a perder respeto ¿qué va a hacer de nosotros? si Dios nos va a perder respeto hermano, ¿qué va a hacer algún día de nosotros? hijas que hoy en día mancatechic respetar nada simplemente lleva y cuando venga la muchacha que ya estando en gracia venga a arreglar problemas pues ¿qué culpa tienen ellos? ¿verdad que es la consecuencia de los hijos desobedientes? no, 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 no los dos tuvieron la culpa merece un par de cincho porque la palabra dice también que la corrección es buena ¿cuántos dicen amén hermanos? pero un fuerte aplauso a Dios ¿cuántos padres de familia hoy en día hermanos los hijos ¿cuántos padres de familia cuantos mujeres hermanos que van a suicidar ¿qué? y eso es y eso es y eso es y después y eso es y eso es ¿Por qué existen ese tipo de costumbre? No solo una primera vez, ni dos, ni tres veces Y a saber cuántas veces Ahora si no, el joven se enamoró Pero después le falló la muchacha ¿Qué hace? A para el lago de Atitlán ¿Por qué pasó? No aguanté la traición Pero siempre te amaré Juanita No, para el lado Estas son las únicas evidencias que encontramos en el ministerio público Por amor ya Hermanos jóvenes, hermanos hijos ¿Por qué no vamos a tener a Dios como nuestro primer amor? Y lo demás el Señor va a arreglar Y lo demás el Señor nos va a dar lo que queremos Muchas veces por un noviazgo Metes las patas Por un noviazgo Encuentras a la pareja equivocado O equivocada Pide primero en la dirección de Dios Y verás Que Dios mismo te va a mostrar Quien es la persona indicada ¿Cuánto dicen a mí hermanos? Pero como nosotros no Ay es que parece un muñequito Es como los ojos de Cristian Castro Me voy con él ¿Por qué te enamoraste del físico? ¿Acaso no sabes que es un mafioso? ¿Acaso no sabes que es un tramposo? ¿Acaso no sabes que no solo eres tú? Hay un montón más Pídele en la dirección de Dios Algún día Hermana Gladys se casa Y se casa a la voluntad de Dios Desearía eso ¿Cuánto dicen a mí hermanos? No desearía No, me pondría muy triste hermanos Porque que queremos para nuestros hermanos Para la futura generación Es que muy desviados se confunden mucho Pero si obedecemos a nuestros papás Queridos jóvenes Respetalos Y te va a ir bien La bendición que trae para los hijos Está en la obediencia de los papás Por más querido hermano En cajocce de oración Señor Pero en casa no respetas a papá Papito Te suplico Dios mío Que me respondas Pero si en casa no obedeces a mamá ¿Cómo hermano? ¿Cómo? ¿Me acaban de contradecir? ¿Qué? Nos contradecimos Si no hay respeto en la casa ¿Cómo vas a respetar a Dios? Si no ves Él es espíritu Tan rápido nos volvemos mentirosos Ay hermano Yo amo al Señor Te amo Dios Pero este desgraciado no Quitate mi camino Mentirosos sos Es que yo sí amo al Señor Hermano Pero esta señora que está allá Es mi competencia Y vende bastante también Y yo la envidio El buen cristiano Aunque coja un buen competencia Chachquen hermano Chahuach Panachquen Ojantir Esta hija de Dios Señor Bendígame a mí También bendiga también A mi vecino O a mi vecina comerciante Bendíganos a todos Porque todos queremos comer Esa es la oración del cristiano Pero hermano Antes de la oración Señor dame para mí Para mí El otro que está a la par mía Solo está molestando Señor Desaparezco Desaparece No Somos hijos de Dios Y tenemos que vivir Como Dios quiere Cuando dicen amén Tenemos que ser obedientes Hijos Por eso seamos obedientes Hermanos Es triste hermano Pero un reportaje yo vi Que ayuda Que es triste está bien pero que si papá y mamá no sufren papá y mamá sufrieron cuando tú creciste, cuando yo crecí cuántos sufrieron ellos pero después llegaron a viejitos y después bajó para cuenta la pregunta es, cómo es que dos dos personas Shekowinsk can crear ocho, diez, doce hijos y doce, ocho, siete hijos no pueden cuidar a una pareja de personas, es increíble pero pasa eso luego hermanos ¿qué dicen? así de que te toca estar con papá y mamá y empieza y empiezan a hacer líos entre ellos ¿por qué? porque muchas veces no tenemos temor a Dios y van a entender que tenemos que respetar a papá y a mamá y por eso dice la palabra de Dios en esta noche en esta noche no van a recalcar hijos obedezcan sean obedientes tampoco dice la palabra que todo lo querían dele todo para el papá porque también tienes familia pero acuérdate de papá y mamá pregunto en esta noche ¿Van a celebrar como día de la madre por sus hijos? ¿se dan cuenta como cuatro madres hablaron? padres ¿sí van a celebrar como padres de familia en el día del padre? wow, que hermanos ¿sí van a celebrar en el día de la madre? ¿verdad? padres son pocos pero que bien ahora ni escuela ni colegios ni que nada pero ahí están los hijos que es la iglesia doméstica ahí están muy bien no hay necesidad de ir a la escuela chojay mismo por eso también le damos gracias a coronavirus dijo un gran pensador gracias coronavirus porque gracias a ti que mi hermano menor hace siete años que se había ido de la casa y volvió gracias a ti gracias coronavirus que una mi hermana no quería visitarnos pero gracias a ti llegó a visitar en casa gracias a ti coronavirus gracias a ti coronavirus que mi mejor enemigo por fin pudo hablarme gracias a ti coronavirus se dan cuenta el coronavirus hermano todo también llegó a ser un propósito pero cuando llegó el COVID hoy sí le voy a hacer las paces pero si no llega el COVID nadie va a hacer las paces cuando se toque de que hermano nadie tiene que salir en casa si no hay coronavirus no hay nada y de ahí sacamos grandes mensajes nosotros que en la debilidad del hombre está cuando pasa tiempos malos hasta ahí sí se acuerda de Dios si se ha hecho tiempo bueno gracias a ti coronavirus que mucha gente que mucha gente hoy en día se acuerda de Dios hasta aquí tuvo un aplauso el coronavirus pero mejor hermano sí porque muchos porque muchos pero si cuando ni siquiera han sido un por pobre nada pero si nunca se atono a la mesa papá cuando estamos en tiempo bueno que no hay preocupación en nada la vida sigue como está y por eso dice la palabra hijos obedezcan a sus padres queremos ser felices queremos tener larga vida hermano cada obedecer a nuestros papás un aplauso la palabra de Dios en esta noche mis hermanos cuando dicen amén hermanos terminamos con el último punto es que el último punto es que hay hermano honrar a ti mismo primera carta de corintios en su capítulo 3 en el versículo 16 dice así la palabra de Dios y no saben ustedes que son templo del Espíritu Santo el que destruya ese templo el Señor lo destruye a él y ese templo son ustedes palabra de Dios ese templo son ustedes o somos nosotros hermanos a que templo se refiere es a este cuerpo hermano si yo hermano no cuidamos este templo ay Dios hermano cual es el primer enemigo del hombre porque hay tres dicen que está el demonio dice que está el mundo dice que está la carne pero quien es el primer enemigo del hombre cual es el primer enemigo del hombre muchos dicen el diablo y otros dicen quien es el primer enemigo del hombre Mateo no el primer enemigo del hombre es esta carne por eso dice la palabra y ese templo son ustedes cuiden su templo hace poco casi que se iba a cerrar un colegio allá en la ciudad capital antes de la pandemia porque porque habían estudiantes que hayan videos pornográficos kanji mismo son actores y actrices de estos videos casi que y han apego un colegio lleva un ministerio público lleva un ministerio que está pasando aquí o es que no hay ninguna disciplina no hay ningún orden si lo hay lo que pasa es que afuera los jóvenes no hacen caso que están haciendo con su cuerpo manchando que están haciendo con su cuerpo están devorando que están haciendo con el cuerpo le están dando al diablo jóvenes el cuerpo tu cuerpo y mi cuerpo démole para la honra y la gloria del señor cuantos quieren ser así queridos hermanos y hermanas cachacuda hermanos que van a exaltar que van a orar por eso mi cuerpo ay mi rodilla se dobla entonces toda rodilla se doblará toda lengua confesará verdad que la lengua confiesa la rodilla se dobla que Jesús es el señor que Jesús es mi salvador pero mi cuerpo tiene que honrar y adorar al señor porque David estando en su juventud dice la palabra de Dios como se llaman esto congas verdad hermano que nota tiene este do y este yo trabajaba este re y este en la pero estas cositas hermanos chacashuna la más caí notas David no dijo que tocaba un piano cor con yamaha con motif no david con su saxofón no dice que pero david ya bailaba danzaba en la presencia del señor que dijo la esposa mil cal mil cal a honrar a dios y también tuvo que cuidarse más después el señor lo asignó como rey guacaso y hermano joven y hermana señorita no quieres tener una vida digna honrada en esta tierra por supuesto que si guacaso y perjudicada en esta tierra claro que no porque okamá estudios realizados dicen han aumentado casos de adolescentes que son madres solteras 14 años tiene y tiene un bebé es su hermanito no es madre cuántos años tiene 14 y la ley de hoy en día no permite 17 16 no se puede y si va a dar a luz en el hospital el marido va a la cárcel sabían eso ustedes hermanos si está bien la ley o está mala está bien pero se aplica o no se aplica no no tienen miedo a los patojos que importa que ley ni que nada nosotros nos amamos y viene una criaturita en el camino 15 años 17 años ya ya papás si si imagínense en España si hablamos de España porque es tan desarrollado España allá la congregación de jóvenes es de 30 de 35 años de 40 esa es la edad de la juventud en España la ley de España no se permite casarse menos de 30 años sólo de 30 para arriba los españoles en España de 30 para arriba el hombre ya es un empresario la mujer ya es una gran empresaria y cuando caminan al suave en la vida 5 no se formalidad en esos patojos y ya son padres de familia ¿cómo vamos a superar así? ¿y cómo vamos a ser buenos cristianos así? y después ¿por qué? ¿por qué? los hijos no saben cuidarse el templo y ese templo es el cuerpo ¿cuánto dicen gloria a Dios hermanos? hijos cuídense ¿cuánto? 14, 15 17, 18, 20 años ¿te van a cuidar? me alegro por estos patojitos que están aquí tocando música ¿verdad? 19 no, 10 años sí es que pobre los muchachos cuando se casan de muy patojos y miran el mundo porque hay una gran responsabilidad que hay que atender casarse es voluntad de Dios pero todo a su debido tiempo no, cásense pero a la voluntad de Dios y a una buena edad estudien si han terminar básico tiene diversificado si han terminar diversificado jajpa universidad hermanos son rayados universidad mariano galvez usac vg en cambio hermanos para para estudié mi ciclo básico en el colegio maya zoologia tres años bicicleta tres años hice buen ejercicio esos tres años éramos tres patojos a panachich bicicleta y chlane camaha para carrera quien es el más filas pues para catarata y todo bueno esperanos esperanos está bueno pues pero hicimos tres años hermano ya después me gané una beca desde quinto primaria gracias a Dios Dios me otorgó para quinto primaria en San Lucas Tolimán y de ahí el reglamento de allá era de que si tenés buenas calificaciones y si tenés tarjeta todo rojo te quitan la beca se van a tener beca en quinto primaria con mis doscientos quetzales mensuales en sexto todos los tres años en básico se van a estudiar Chimaltenango me gané otra beca ya de cuatrocientos quetzales me daban estudio comida hospedaje computadoras biblioteca todo pagado algunos libros muy poco entonces siempre eso le agradezco a Dios porque es Dios quien permitió por eso digo hoy en día porque los jóvenes de hoy son tan harganes en que trabajo pero aquí está mi trabajo que entendiste saber ni lo leí no leí no van a entregar por trabajo de por gusto hizo el trabajo y de por gusto el padre de familia está pagando esto muy bien investigación de tal muy bien que han investigado y juntar ni siquiera han que leer tienen unas letras que escribe mejor mi abuelo que los que hoy estudian hoy en día si y tienen unas faltas de ortografía bendito padre que da pena ¿por qué? porque en mi época de estudiante si le di ganas paciencias comerciales ni así quieren estudiar estudien estudien hermanos queremos que los hermanos de esta comunidad sean estudiados muy bien el hermano o este predicador o el hermano servidor es arquitecto que bien y es coordinador de oración wow que bien hermano 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 rico que grada gozan hermano tercero básico pero no es imposible para que estudie el hermano rico también si cojo un gran amigo en Santiago Batitlán a los 40 años empezó a estudiar todavía fue director departamental de aquí en Solola van a estudiar ya de grande para estudiar no hay edad te llama la atención la música tan ha de estudiar la música la música es una ciencia y si es ciencia hay que estudiar eres camarógrafo estudia cómo enfocar cómo sacar todo facetas eclipses eso se estudia pero van a estudiar queremos predicar van a estudiar la sagrada escritura porque la biblia que nosotros usamos ¿cuántos libros tienen hermanos? 73 y la otra versión que usan los otros 66 ¿cuáles son los libros que no aparecen en Ketchpan si aparecen? Sabiduría muy bien Macabeos Esther Eclesiástico ¿se dan cuenta? hay 6 libros de los que no están pero déjenme decirle no existe una biblia evangélica es que esta es biblia católica existe palabra de Dios lo que pasa es que existe versiones de la biblia solo que ellos prefirieron usar la versión 66 libros 66 libros esa es la versión y entonces cuando estudiamos que la escritura no fue escrito en castellano sino que en hebreo en griego y en arameo me caía cuenta de todo lo que van recopilar por la iglesia por nuestros sacerdotes y que esta palabra de Dios hermanos por eso en español pero en español en hebreo en griego y en arameo les pregunto cuál era el lenguaje de Jesús que lenguaje de Jesús hermanos hebreo arameo hebreo arameo quien da más es arameo el lenguaje de Jesús es arameo